Muy bonita que concluye hoy con la fiesta de San Cayetano que ya llevamos dos misas, las de las 8 de la mañana las de las 10, las de las 12 que vamos a celebrar enseguida las de las 17 que va a ser presidida por el Obispo bendeciremos las obras en construcción del Campanil y luego las de las 20 horas ¿Esto por qué tanto? porque se trata de que la iglesia sirva a los hermanos que tienen distintas posibilidades de horario ¿No es cierto? Entonces gracias a Dios hasta acá el templo lleno toda la gente que viene la tratamos de atender lo mejor que podemos con el amor del Señor y por supuesto que se lleven el mensaje de la palabra de Dios ¿Han venido fieles a pedir, a agradecer? ¿Cuál ha sido por ahí lo que más usted ha visto desde su visión? Mira, desde mi visión particular es más a agradecer que a pedir Nadie puede negar que Chimbas últimamente en los últimos años ha tenido un crecimiento, un desarrollo y un fortalecimiento no solamente del trabajo sino también de la armonía de los hogares o sea la familia sin duda que es también bendición de Dios la familia unida, la familia laboriosa, la familia de artesanos la familia que se siente respaldada o catapultada ¿No? Se siente incentivada a vivir honestamente de lo que sabe y de lo que puede hacer y esto creería que es una de las cosas más importantes aparte de la fe ¿No es cierto? Acordate que nosotros somos católicos o sea nosotros creemos que Dios derrama su gracia en todos en buenos y en malos pero que Jesús quiso hacer muchos milagros por intercesión Muy bien, momento de trasladarnos hasta el departamento San Martín porque allí su intendente Cristian Andino brindó detalles respecto justamente a las casas que se van a brindar en el mes de diciembre hablamos de 200 viviendas para los sanmartinianos Claro, esto que ha sido una característica distintiva del intendente de San Martín de construir casas por medio de cooperativas pero también por el IPB y que anunció como vos decías Laura de que se van a entregar unas 200 hasta que se cumpla el mandato el 10 de diciembre Y las fechas justamente serán el mes de diciembre así lo confirmó Cristian Andino, intendente de San Martín ¡Gracias!